No le di ni uno, todo se lo veía largo. Aquí al frente. Aquí al frente. Aquí al frente. Aquí al frente. Se murió uno. Tengo varios aquí. Muy bueno. Muerto otro. No le di ni uno. No le di ni uno, todo se lo veía largo. Aquí al frente. Uh, se murió. No le di ni uno. 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 Uy, se quitó, perdón Muerto uno, ah, mate, mate a uno Bien Arriba Creo que medio escucho a uno Está arriba de nosotros Nice Aquí hay otro sorbete Me vomito las balas y mi material Ese sniper está... Está bien, está bien Aquí era la zona Ahora estamos en la zona Pero... Yo no me quedaría acá, la verdad Más siendo el medio Aunque... A ver, ¿puedo que me lleve el sniper? Que Sergio tiene Aquí hay uno morado Para joder Al final Lo bueno de este sniper Es que no muestra La linterna esa Cuando uno apunta Esa es la ventaja de este sniper Entonces cuando nosotros apuntamos Muestra esa luz también, ¿verdad? Sí, sí Exceptuando ese sniper O sea, el sniper de fuego no Pero ese pesado Y todos los que usan el sniper Sí Se muestra esa linterna Necesito bajar Yo no necesito espada Hay uno debajo de ustedes Muerto Vamos No me dio tiempo de tomarme la Mierda Ya siguió corriendo Falta uno Falta el de arriba Esa cagada Por aquí ¿Dónde sube? Sí Aquí ¡Gracias! muy bajo, Sergit el debe estar en... puta, casi estaba escondidito ve casi se mata a alguien se cayó osea quería subir y no subir ufuuu entiendo ufuuu jajaja 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 aunque no se si le pegue o se murió acá jajaja creo que si le pegue jajaja 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 yo yo jajaja Gracias.